Chicos, después de más de cuatro años grabando Fortnite, creo que ha llegado el momento de decirle adiós. ¿Quieres saber de Fortnite? ¡Wow! Creo que nunca he mostrado esto en mi vida. Confirmar. Y ahí lo tenemos. Papelera de reciclaje. Por si es que algún día quiero reciclarlo, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del por qué he tomado esta decisión y, sobre todo, qué pasará con el canal. Y también, antes de irme de Fortnite, voy a llevarme entre las patas a alguno que otro cabrón. Vamos a empezar. Bien, ¿de qué va a tratar este video? En este video voy a exponer a varios youtubers que son lo peor que le pudo haber pasado a la comunidad de Fortnite. Y también voy a explicar algunas cositas que estoy seguro que mucha gente me considera que soy el peor. Pero voy a explicar el por qué. Si me comparas con otros creadores de contenido, no soy tan malo como pensarías. Y también voy a hablar de lo que está pasando y del por qué posiblemente podría abandonar Fortnite de ahora en adelante. Así que es un video muy interesante. Quédate a verlo completo para que te puedas enterar del futuro de mi canal. Y, sobre todo, también el futuro de Fortnite. Porque estoy seguro que muchas cositas que voy a decir aquí se van a terminar cumpliendo en los próximos meses o años. Bien, te explico. Hoy en día muy poca gente sabe de esto, pero te lo voy a explicar para que puedas entenderme por la situación en la que estoy actualmente pasando. Yo, cuando comencé en YouTube, no comencé con Fortnite. Comencé con Minecraft. Y tenía otro canal en el cual le dediqué mucho esfuerzo, mucho tiempo. Y al final logré la hermosa cantidad de 100 mil suscriptores. Quieras o no, eso es un gran logro para alguien que no tenía ni pinche idea de cómo editar videos, de hacer miniaturas, etc. Para mí fue un todo un logro hacer eso. El caso es que en aquel entonces, eso me hacía muy feliz. El subir y grabar videos de Minecraft era lo que me apasionaba. Y el mero hecho de intentar grabar contenido de otro videojuego se me hacía imposible. Pero empezó a suceder que poco a poco, literalmente, mis videos iban disminuyendo de visitas. Por ejemplo, si hoy subí un video de Minecraft, al día siguiente ya tenía 50 mil visitas. Lo cual era algo excelente y estaba batiendo récords de muchos creadores de contenido que subían lo mismo de Minecraft. De pronto duraba, no sé, 15 días subiendo videos diarios de Minecraft. Y durante esos 15 días, cada uno de mis videos llegaban a las 40 mil, 50 mil visitas. Pero de la nada, de un día para otro, literalmente, te lo juro, de un día para otro, esos videos llegaban a 25 mil visitas. Es decir, a la mitad. Y yo decía, qué pedo, ¿verdad? Me sacaba un poquito de onda, pero aún así le seguía echando mi ganas. Y pasaba una o dos semanas y de pronto, en vez de 25 mil, llegaba a 12 mil. O con trabajos llegaba a 10 mil. Y eso fue pasando cada 15 días aproximadamente. Hasta llegar al punto en que, literalmente, con un canal de 100 mil suscriptores, estaba llegando a 2 mil 700 visitas, por lo mucho, en un video de Minecraft. Lo cual, quieras o no, eso es algo muy triste para cualquier youtuber. Que, literalmente, tu trabajo, que hacías siempre y que lo hacías bien, de pronto, en la noche a la mañana, se reduzca en un 90%. Es como si, por ejemplo, tú trabajaras y en tu trabajo empiezas a ganar, no sé, 500 o 1 mil dólares al mes. Y de pronto, de la noche a la mañana, tu jefe, por sus huevos, te dice, ¿sabes qué? Ya no vas a ganar 1 mil dólares al mes. Ahora vas a ganar 500. Y soporta, panzón. Eso es básicamente lo que estaría pasando reflejado en YouTube. Y, quieras o no, cuando tu jefe te diga eso, vas a sentir una impotencia, que vas a decir, what the fuck, ¿y ahora qué hago? O busco un trabajo diferente, o sigo haciendo ese trabajo que me apasiona y que me ha dado de comer durante muchos años. Durante un tiempo, seguramente estarás con esa duda interna, pero seguirás trabajando en tu trabajo, que siempre te ha apasionado, aunque ahora te paguen a la mitad. Si de pronto pasa un mes y ese mismo jefe te dice, ¿sabes qué? Ya no vas a ganar 500, ahora vas a ganar 250 por una pandemia, por lo que sea, y soporta, panzón. Entonces, básicamente, es ganar 250 o retirarte de tu trabajo y irte a otro. A lo mejor durante un tiempo vas a aguantar con ese misero sueldo, ¿verdad? Y después, al siguiente mes, tu jefe te dice, ¿sabes qué? Ya no vas a ganar 250, ahora vas a ganar 25 dólares por mes. Y es como que, ah cabrón, estaba ganando 1000 y ahora 25, o ahora 100. Y quieras o no, eso es algo que ya no te permite seguir con tu fuente de ingresos. Es algo que ya no te puede permitir mantener tu ritmo o tu estilo de vida. Entonces, es algo que si tú sigues ahí, te va a llevar al fracaso y a la miseria total y terminar como un vagabundo. Ahora imagínate si de ti dependiera tu esposa o tu esposo o tu mamá o tus papás o tus abuelos o una familia en sí. Imagínate que seres vivos dependan de ti y que tú, básicamente, eres la única fuente de ingresos de esos seres vivos, de tus familiares. ¿Qué harías tú? ¿Verdad que buscarías otro trabajo? ¿Verdad que buscarías la manera de salir adelante y poder seguirle dando de comer a tu familia? Pues eso mismo me pasó a mí. Cambié de contenido a Fortnite y recibí muchísimas críticas en su momento. Hasta amenazas de muerte. Todo porque ya no quería yo seguir subiendo Minecraft porque ya no me ayudaba a seguir saliendo adelante. Entonces, claro, cuando cambié a contenido de Fortnite, en un principio fue muy difícil. Recibí muchas críticas, mucha gente me decía, oye, tú no eres nada sin Minecraft. Y yo como que no, niño, no fue gracias a eso. Fue gracias a mi humor, a mi forma de ver los videos, a mi forma de entretener. Fue gracias a todo eso que yo pude crecer. No fue gracias a un videojuego en concreto, pero mucha gente no me creyó. Entonces fue cuando ya creé mi canal de Fortnite, que es este, y le caí la boca a mucha gente. Mucha gente empezó a darse cuenta que no soy una persona que dependiera de un videojuego para existir. Sino que yo, mi forma de ser, mi personalidad y todo eso fue lo que me ayudaron a seguir adelante. Entonces, eso fue lo que pasó. Empecé a subir Fortnite y poco a poco volví a conseguir una audiencia, a unos fans que me apoyaban en todo y que me ayudaron a sacar adelante a mi familia. Gracias a las visualizaciones que ustedes le dan a mis videos y gracias a que utiliza mi código de creador, hoy en día mi familia y yo podemos salir adelante. El caso es que Fortnite estuvo muy bien durante muchos años. Pero de pronto, yo creo que en los últimos dos años aproximadamente, empezó a pasar lo mismo. Literalmente, de la noche a la mañana, los videos empezaron de llegar a 300.000 visitas a pasar a, no sé, 150.000. Después a 100.000. Después ya a 80.000. Y ahora, hoy en día, le cuesta un trabajo llegar a las 40.000 visitas. El problema con Fortnite es que de vez en cuando pega booms muy buenos, pero no son tan buenos como hace dos o tres años, que te ayudan a poder seguir subsistiendo dentro del contenido de Fortnite en YouTube y en las redes sociales. Pero de pronto, acabándose ese boom que posiblemente dure dos semanas, vuelve todo a la normalidad o peor. Por ejemplo, en el mes de octubre o septiembre del año pasado, yo estaba teniendo unas 56.000 visitas por video. Más o menos. Un poquito más, un poquito menos, pero por ahí andaba. Después, en noviembre y diciembre, pegó el boom de Fortnite debido a la implementación de todo el contenido nuevo. Y empecé nuevamente a alcanzar videos de por lo menos 80.000 o 60.000 visitas por lo menos. Pero una vez llegando enero y una vez viendo que Fortnite ya no metía contenido nuevo para nada, los videos empezaron a decrecer un montón. Y no solamente a mí, también a muchos otros creadores de contenido, tanto gringos como hispanohablantes. Les empezó a ir básicamente de la patada y quieras o no, eso es algo bastante preocupante. Porque te pones a pensar y dices, ok, ¿cuánto tiempo más podré aguantar esto? ¿Cuánto tiempo más podré lograr sacar a mi familia adelante con el 10% del ingreso que ganaba hace dos años atrás? Entonces, quieras o no, es una situación muy crítica y alarmante para todo creador de contenido que vive de hacer contenido. Entonces, hoy en día he llegado al punto en que por más que lo intento, en por más que logro traer filtraciones completamente reales, contenido 100% real, la comunidad aún así me sigue odiando. A lo largo de los años, me gané una relación de amor-odio con los fans de Fortnite. Por un lado, amor porque les notifico de todas las filtraciones y novedades que ocurren en el mundo de Fortnite día con día. Pero por otro lado, un odio por mis miniaturas y mis títulos de los videos. A ver, aquí voy a contestarles a todas esas personas que siempre me han odiado por esa razón y por otras razones más. A ver, te voy a explicar el porqué de las miniaturas de todos los creadores de contenido de Fortnite. Si te fijas bien, no soy el único creador de contenido que sube miniaturas clickbait, como mucha gente le llama. Hay otros creadores de contenido como Pozo, Books, etcétera, que suben miniaturas igual o peores de clickbait que las mías. Pero el problema es que a ellos les va mejor que a mí, a pesar de que lo que yo muestro en mi video es algo 100% real y contenido original. Por ejemplo, te dije en un principio que me iba a llevar entre las patas a algunos, ¿verdad? Si es que me voy de Fortnite. Te voy a dar el ejemplo de Pozo. Pozo es una persona de lo más rata que hay. Nunca se lo he dicho, nunca he tenido la oportunidad de hablar con él, pero me parece súper rata. Te explicaré por qué. Este tipo, cuando subía a Fortnite, pues obviamente no le iba tan bien que digamos. Pero de pronto, empezó a hacer lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Lo cual, en un principio decía, me molesto un poquito, pero llegó a tal punto en el que sí se pasaba de descarado. Llegó al punto en copiarme, en muchas ocasiones, títulos exactamente iguales. Hoy en día, yo también lo he hecho. Pero porque el tipo ya lo ha hecho muchísimas veces conmigo. Entonces, yo también de vez en cuando le copio un nunca otro título. Sin embargo, si lo comparas con los títulos que él me ha copiado en el pasado, hombre, a lo mejor yo solamente le copio un 10% de los títulos que él me ha copiado a mí. Ahora, dejemos a un lado el tema de los títulos y las miniaturas que son muy similares o sino que hasta iguales. Eso lo vamos a dejar a un lado. Vamos a hablar sobre qué es lo que hace él. Yo en un principio, no sé quién aquí se acordará, cuando promocionaba mi código de creador, decía en la intro de los videos, rápido, utiliza el código bla 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 y va a pasar tal, 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 tal. De pronto, a los unos cuantos días después, Pozo, el chico rata, decía lo mismo, rápido, utiliza el código posito bla 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 y es como que, ay cabrón. Y aparte, no sé quién aquí se acordará, pero antes yo ponía debajo de mis videos un texto que decía usa el código recargado 77 o código bichota o código tal, el código que yo tuviera en turno en aquel entonces. Y lo ponía en letras amarillas, en letras grandes, ahí debajo de la pantalla. ¿Quién aquí se acordará de eso? Pues bueno, al poco tiempo, Pozo empezó a hacer lo mismo y yo con cara de, ay cabrón. Bueno, aparte de eso, también yo me acuerdo perfectamente que en las intros donde yo mostraba o promocionaba mi código, ponía de fondo la musiquita de Monsters Inc., la película de Pixar que seguramente ya todo el mundo conoce. El caso es que al poco tiempo que él empezó a copiarme mis introducciones, mi forma de hablar, mi forma de promocionar, mi código y varias cositas más, también él le puso la cancioncita de Monsters Inc. de fondo. Y es ahí cuando me di cuenta que este tipo es de lo más rata que hay. Y aparte de eso, un día empecé a notar que de pronto, en sus partidas que utiliza de fondo en sus videos, él empezó a mejorar muchísimo. Empezó a hacer kills muy impresionantes que yo dije, hombre, dudó mucho que este tipo, que antes no era tan bueno en Fortnite, ahora está exponiendo partidas muy interesantes. Y fue ahí cuando pude observar que en sus videos se veía otro ID de Fortnite que no pertenecía al de él. Me encargué de buscar esa ID en YouTube y me di cuenta que todas las partidas que él pone en sus videos se las roba a un creador de contenido gringo que sube partidas muy buenas. Y fue ahí cuando me di cuenta que nada de su contenido es original, ni miniaturas, ni títulos, ni la intro, ni la forma de promocionar su código, ni siquiera las partidas de fondo. Lo único original de él es su voz y las filtraciones que muestra, ¿verdad? Que no son de él, obviamente las filtraciones, pero bueno, eso no vamos a hablar de eso. Las filtraciones pertenecen a filtradores muy grandes y todos tenemos el derecho a promocionarlas y a mostrarlas en los videos. El caso es que yo no estoy aquí para criticar a Pozo por las miniaturas y títulos, porque para eso yo también tengo mucha cola que pisen. Que no voy a hablar de eso en este video porque no lo veo necesario. Pero lo que voy es que la mayoría de los creadores de contenido de Fortnite hoy en día tuvimos que optar por copiar miniaturas de creadores de contenido gringos. Porque a los gringos les va muy bien con sus miniaturas. Y nosotros por más que lo intentamos con miniaturas originales, no nos va tan bien. Entonces tuvimos que recurrir a copiar miniaturas. Entonces yo no estoy aquí para criticar a Pozo por sus miniaturas que son copiadas de otros youtubers. Estoy aquí porque te estoy diciendo que Pozo es la persona más rata que conozco y que me ha copiado cosas 100% originales de mí. La forma de hablar, la forma de promocionar algo, la musiquita de fondo. Wey, qué rata es este Pozo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que la comunidad me dice que yo le copio a él. O sea, literalmente día con día hay gente que me dice, qué buen video Pozo, eres el mejor. O cosas por el estilo. Y es como que, ay cabrón, si supieras que él es mi copia. Si supieras que él es la persona más rata que existe en el mundillo de Fortnite. Pero bueno, así quedó con el tema con Pozo. Nunca he hablado con él de eso porque pues, ¿para qué? No tiene caso, ¿verdad? Pero de pronto empecé a notar la existencia de otro creador de contenido llamado Bux. Y este cabrón, hijo de su... Si Pozo es rata, él es lo que le sigue de ratero. Él es un estafador. O al menos eso pienso yo por lo que hace y promociona. Y literalmente nada de su contenido es original de él. Nada más que su propia voz. Es lo único original. Pero todo lo demás es una porquería de contenido. Date la oportunidad de ver un videíto. Solamente un videíto de Bux. Y te vas a dar cuenta que el tipo dice locuras increíbles. Hace unos cuantos días me vi un video de él donde decía que Bob Esponja se había filtrado que llegaría a Fortnite. Y que llegaría con un cuerpo de burbuja. Y que básicamente esa imagen donde se veía a Bob Esponja con un cuerpo de burbuja y cositas de Fortnite. Era una filtración de que llegaría a Fortnite más adelante. Y de pronto hablaba de Bananín y decía cosas como por ejemplo. Bananín le está pasando lo mismo que al TikToker que salió en el pase de batalla de anterior temporada. Que en un principio no fue llamativo. Pero poco a poco la gente le empezó a traer cariño. Y también se desapareció. Y por eso es que también Bananín está desapareciendo. Y es como que wey, ¿qué pedo? O sea, dice una cantidad de locuras increíbles. Y lo peor es que ninguna de las escenas que muestran sus videos son originarias de él. Todas las descarga de youtubers gringos y las pone en sus videos. Incluyendo sus miniaturas e incluyendo muchas otras cosas más. Pero lo que más me molestó fue que literalmente se atreviera a decir que conceptos de skins fueran filtraciones. Por ejemplo, yo en un pasado llegué a hacer un video de Bob Esponja por Fortnite. Y llega a decir que sería muy bueno que Bob Esponja tuviera una colaboración con Fortnite. Y que también llegué a mostrar ejemplos de cómo se puede llegar a ver. Pero jamás dije que fuera una filtración. Jamás dije que Bob Esponja llegaría a Fortnite. Solamente dije que sería muy bueno que Bob Esponja llegara a Fortnite en un futuro. Pero este vato llamado Bugs se pasa de lanza y dice que ese concepto. Que ojo, es un concepto. Es una imagen creada por un fan de Bob Esponja por Fortnite. Es una filtración. Y claro, quieras o no, eso hace que la comunidad de Fortnite sea engañada. Y que piense que todos los creadores de contenido de filtraciones somos igual de ratas y mentirosos que él. Y aparte de eso, Bugs tiene el atrevimiento de promocionar el venderte pavos a un menor precio. No sé si sea real o no, pero por algo Epic Games le quitó su código. Y creo que es por esa sencilla razón. Por andar promocionando venta ilegal de pavos para las cuentas de Fortnite. Y créanme chicos, intente no comprarle pavos a él. Porque eso es ilegal y puede ser posible que a lo mejor si les funcione el tema de los pavos. Pero que a lo mejor después de un año o seis meses, él se haga el loco. Y vaya a su banco y le pida reembolso. Y diga que ninguna de esas compras fueron de él. Y que fueron compras de que alguien le robó la tarjeta y que nunca se había dado cuenta. Y va a ser ahí cuando les van a pedir reembolso a sus cosméticos y pavos que ustedes consiguieron gracias a él. Te lo digo porque esto ha pasado en muchos videojuegos y también incluyendo Fortnite. Entonces, lo peor de todo es que estos dos ratas, Bugs y Pozo. Entre muchos otros ratas que también hoy en día suben contenido. Les está yendo muy bien. Y la comunidad piensa que son los mejores filtradores del mundo de Fortnite. Y debido a las críticas, piensan que yo soy un mentiroso y que todo lo que subo a mi canal es falso. Y es como que no. A ver, vamos a ver. Si algún día, si te tomaras el tiempo de ver mis videos y los analizaras con cuidado, te darías cuenta que ninguna de las informaciones que te muestro en mis videos es falsa. Todo es completamente real y todo son filtraciones. Sin embargo, mucha gente me critica y me juzga solamente por las miniaturas. Entonces, entiendan, el contenido de YouTube y las redes sociales siempre es así y siempre va a ser así. La gente, por desgracia, solamente le da click a los videos que contienen miniaturas muy llamativas. Es una pena, es una lástima. Pero si no me crees, intenta tú subir un video de Fortnite donde no tengas ni una miniatura clickbait. Donde solamente muestres una miniatura de algo que se mostró en el video. Por ejemplo, si en el video mostraste una publicación de un filtrador o mostraste simplemente un gameplay de tu partida, pon esa miniatura. Pon eso de miniatura, ¿ok? Y te darás cuenta que te va a costar un huevo y la mitad del otro llegar a mil suscriptores en un año. Entonces, obviamente, mucha gente cree que yo soy el peor creador de contenido de Fortnite y que todo mi contenido es clickbait y mentira. Hasta llegar al punto en que subo un video, por ejemplo, de una filtración 100% confirmada con Omni-Man Invencible y a los pocos minutos luego aparece un típico suscriptor o hater que me dice Eso es mentira. Deja de subir mentiras. Y es como que, güey, tómate el tiempo de ver el video y no juzgues todo mi contenido por la miniatura. No pienses que lo que ves en la miniatura y en los títulos sea mentira. Ve el video y te darás cuenta que es completamente real. Pero aún así, esto me ha pasado mucho durante todos los años que llevo subiendo contenido. A pesar de que la miniatura sea real, a pesar de que todo lo que se muestra en el título de miniatura sea completamente real, incluyendo lo que se muestra en las filtraciones, siempre está el típico que aparece diciéndome que eso es mentira, que eso es una farsa y que es clickbait. Y que mi canal, por supuesto, va en decadencia. Siempre me dicen eso. Y siempre va a haber gente que sea así de rata. Que juzga un libro por su portada en pocas palabras. Entonces, quieras o no, ya llegó un punto en el que me cansé. Me cansé que la comunidad de Fortnite apoyen más a los ratas de pozo y de bugs que a mí. Que intento ser lo más original posible y solamente copiar miniaturas y ya está. Pero estos dos tipos copian hasta las partidas de fondo y las escenas de fondo que no pertenecen a ninguno de ellos. Es increíble. Ahora, debido a todo el hate y debido a que Fortnite está decayendo mucho últimamente en cuanto a visualizaciones en redes sociales, no en gente que lo juega, sino en visualizaciones, he tomado la decisión de intentar cambiar de contenido. ¿Qué contenido vas a subir, Ender? Pues bueno, ya lo verás más adelante. No sé dentro de cuánto tiempo voy a volver a subir video, pero sí intentaré que en esta misma semana volver a subir un video de otro tipo de contenido. Voy a intentarlo así durante un periodo de tiempo. Ya si veo que de plano no funciona o algo por el estilo, pues ya vemos si regreso a Fortnite. Pero por el momento ya no planeo seguir subiendo contenido de Fortnite con tanta frecuencia que de costumbre. Número uno, porque la comunidad apoya más a gente que es una rata antes que a gente que intenta ser lo más original posible y que muestra filtraciones e información 100% real. Por otro lado, esto principalmente lo estoy haciendo porque necesito seguir sacando a mi familia adelante. Recuerden chicos, mi familia depende de mi trabajo de subir videos. Y como te dije, si de pronto estoy ganando un 10% de lo que ganaba hace dos años, obviamente eso hace que ya no sea posible seguir sacando a mi familia adelante. Y es seguir subiendo contenido o dedicarme a algo más que a lo mejor no me haga feliz y que me haga sufrir mucho. Entonces les pido que por favor me comprendan, que por favor no se vayan sin dar una oportunidad a mi nuevo contenido. Sé que mucha gente se va a querer desuscribir de mi canal con este video. Y son libres de hacerlo, lo pueden hacer. Pero les pido a todas esas personas que por lo menos alguna vez me estimaron, que por lo menos alguna vez tuvieron algún tipo de cariño y respeto hacia mi contenido, que por favor me den una oportunidad en echarle un vistazo a ese nuevo contenido que voy a subir de aquí a unos días. Ya si con el paso del tiempo, por más que ve ese nuevo contenido y no te gusta, eres libre de irte. Y a lo mejor, como te dije, en un futuro puedo seguir subiendo contenido de Fortnite. Pero eso sí, quién sabe. El caso es que estoy aquí también para agradecerles a todas las personas que me han apoyado desde el comienzo y que desde el principio han estado conmigo, apoyándome, comentando los videos, dejando su like y todo eso. Las personas que también me han estado odiando durante mucho tiempo, pues al menos ya comprenden un poco el por qué hice las cosas. Principalmente porque la comunidad latina no ve contenido que no sea clickbait. Es por eso que inclusive los videos de MrBeast tienen tantísimas visitas, porque sus miniaturas son clickbait. Ojo, clickbait no es igual a engañar a la gente al 100%. Clickbait es mostrarte algo llamativo para que tú hagas clic en él. Aunque al final eso puede ser que no sea del todo cierto. Pero básicamente es algo llamativo. Entonces por eso es que MrBeast, cuando sube un video y habla de que compró un barco o de lo que sea, muestra un barco super grandioso y completamente oro, a pesar de que en el video no se muestra así. Eso es clickbait. Y eso es algo que las redes sociales siempre han promocionado muchísimo para que la gente lo vea. El mundo sería otro si la gente no viera ese tipo de videos. Las miniaturas serían completamente diferentes si es que la gente no apoyara ese tipo de videos e hiciera grande a la gente que sube videos con miniaturas clickbait. Creanme, si esto hubiera cambiado ya hace un par de años, yo ya no estaría subiendo miniaturas como las que subo hoy en día. Y subiría miniaturas con cosas 100% reales que ya están ahí. Pero ustedes también tienen que entenderme. Si yo en un video estoy hablando de un pase de batalla que aún no se ha podido filtrar, pero que ya se filtró que sí llegará, ¿qué miniatura le pones al video? ¿Le vas a poner una miniatura de una partida de Fortnite? ¿O le vas a poner una miniatura con una pantalla en color negro con letras diciendo que se viene un nuevo pase de batalla? Pues no, güey. Para que tu video destaque, le vas a poner una miniatura de un pase de batalla, a pesar de que el pase de batalla todavía no se haya filtrado cuál será su contenido. Pero tú le vas a poner eso para que la gente le dé click. Eso es lo que se hace para crecer en YouTube y en las redes sociales. Entonces, sé que mucha gente no entiende esto y nunca va a aceptar que esto sea necesario. Pero se podría decir que el clickbait es un mal necesario dentro de las redes sociales. Así que nuevamente, muchas gracias por ver este video. Gracias por apoyarme. Y si ya no quieres apoyarme de aquí en un futuro, te agradezco todo el tiempo que estuviste conmigo. Muchas gracias. Y recuerden, Ender Recarget va a seguir, va a seguir haciendo contenido. Pero lo único que va a cambiar va a ser su contenido. No voy a cambiar yo, voy a cambiar mi contenido. ¿Ok? Espero puedan entender eso. Muchas gracias, un saludito y tengan bonito día. Bye, bye.